¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia Hoy está siendo un día de muchísima información Sobre todo del nuevo Call of Duty Infinite Warfare Que ya sabéis que esta próxima semana se va a desvelar todos los detalles Y hoy se ha filtrado el póster oficial del juego Call of Duty Infinite Warfare Lo tenéis en la fuente en la descripción Recordemos que el juego incluirá la remasterización De Call of Duty 4 Modern Warfare En su edición Legacy Edition La verdad es que un minorista canadiense Ha publicado antes de tiempo el póster oficial del juego En una mayor resolución Que tenéis en la fuente en la descripción Indicando la fecha de lanzamiento para el día 4 de noviembre del 2016 En la letra pequeña podemos comprobar Que la versión remasterizada que hemos estado hablando De Call of Duty 4 Modern Warfare Contará con 10 mapas multijugador Aunque varios minoristas aseguran Que el juego también dispone del modo campaña Al parecer la exclusividad temporal de los próximos contenidos descargables Volverá a estar en manos de Sony Según los últimos rumores Infinite Warfare será anunciado la próxima semana A menos que Activision Pues haya cambiado los planes de la revelación oficial Y como se está filtrando todo Pues quiera cambiarlo Así que bueno No sería No sería descabellado Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Nos vemos en la siguiente Chao